Proverbios 30. Palabras de Agur, hijo de Yaqué, de Masá. Oráculo de este hombre para Itiel, para Itiel y para Ucal. Soy el más estúpido de los hombres. No tengo inteligencia humana, no he aprendido la sabiduría, y voy a conocer la ciencia de los santos. ¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido viento en sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Probadas son todas las palabras de Dios. Él es un escudo para cuantos a él se acogen. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y pases por mentiroso. Dos cosas te pido. No me las rehuses antes de mi muerte. Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. No me des pobreza ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan, no sea que llegue a hartarme y reniegue, y diga, ¿Quién es Yahvé? O no sea que, siendo pobre, me dé al robo, e injurie el nombre de mi Dios. No calumnies a un siervo ante su amo, no sea que te maldiga y tengas que pagar la pena. Hay gente que maldice a su padre, y a su madre no bendice, gente que se cree pura y no está limpia de su mancha, gente de que altivos ojos, cuyos párpados se alzan. Gente cuyos dientes son espadas, y sus mandíbulas cuchillos, para devorar a los desvalidos echándolos del país y a los pobres de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas. Daca, daca. Hay tres cosas insaciables y cuatro que no dicen, basta. El seol, el seno estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que no dice, basta. Al ojo que se ríe del padre y desprecia la obediencia de una madre, lo picotearán los cuervos del torrente, los aguiluchos lo devorarán. Tres cosas hay que me desbordan y cuatro que no conozco. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente por la roca, el camino del navío en alta mar, el camino del hombre en la doncella. Este es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada de malo por tres cosas tiembla la tierra y cuatro no puede soportar. Por esclavo que llega a rey, por idiota que se haita de comer, por mujer odiada que se casa, por esclava que hereda a su señora. Hay cuatro seres los más pequeños de la tierra, pero que son más sabios que los sabios. Las hormigas, multitud sin fuerza, que preparan en verano su alimento. Los damanes, multitud sin poder, que ponen sus casas en la roca. Las langostas, que sin tener rey, salen todas en orden. El lagarto, al que se agarra con la mano y está en los palacios de los reyes. Hay tres cosas de paso gallardo y cuatro de elegante marcha. El león, fuerte entre los animales, que ante nada retrocede, el esbelto gallo o el macho cabrío, y el rey que arenga a su pueblo. Si hiciste el necio, embalentonándote, y ha reflexionado, pon mano en boca. Pues apretando la leche se saca mantequilla, apretando la nariz se saca sangre y apretando la ira, se saca querella.